muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister cana tan y vamos a jugar a se le llenó celda y listo de esta debería recargar corazón vamos a así vamos a saco y continuamos con la exploración del castillo de jael tenebroso el cual está formado por bati no sé algo me dice que necesitaré voy a poner unas bombas y arrojarlas arrojarlas cuando ya bueno la opción sería aclaró aunque voy a poner bombas a no para esa plataforma no sirve voy a intentarlo con bumerang no pero con pero me sirve ups le doble clic sin querer queriendo y ahora sí apunte bueno porque no por usarla nada más y listo la cuestión es como ups me caí al vacío voy a probar poniendo la bomba ahí no 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 serviría y listo bueno quizás un poco de timing para las bombas y ya está no demasiado tarde uno dos y uno dos y y ya hay que esperar con la bomba en mano y un lo no sé cómo se hace y bueno con uno me basta con un hueco me basta y si tendría que hacer la jugada suicida pero bueno lo importante es que logro pasar y ya está y en una puerta por ahí me pregunto de qué se tratará y bueno voy a conseguir una cura ups y listo creo que con esto me basta sí podría usar el bumerang solo para quitarme esos bichos a esas chispitas del medio pero no vale la pena ahora sí cuidado cuidado hay que esquivar rápido 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 y bueno eso fue fácil y más encima se activó el teletransportador y si tendremos que enfrentarnos a los perros que hay en el camino esto está más claro que el agua bueno quizás me haya pillado por el camino difícil quizás y si necesitaré unas cuatro llaves para poder acceder a este bloque bueno voy a pasarme por el teletransportador por qué no y tomar el otro lado bueno o podría bien eso es todo lo que no está problemático pero en conjunto y si la cosa se pone fea y bueno a este me lo despacho fácil una piedra de la suerte tal vez podría haberlo ido vamos vamos a hacer el puzzle y ya está no hace falta echarle tanta cabeza para este puzzle y bueno este me lo paso fácilmente los y bueno vaya había que cargar el resto era ilusiones quien no me quien iba a pensar quien iba a pensar eso y bueno bueno me parece más efectivo es el ataque el gran ataque circular desde luego que sí y ahí consigo la primera llave pequeña si pude haberme devuelto y tomar otro camino pero nada de pronto no me funcionaba y listo ya tengo todo recargado no sé si si ya lo tenía voy a mirar en el mapa si hay dos lados bueno son como cuatro puntos cardinales bueno veémoslos de lado más bien y ahora a seguir explorando en busca de las demás llaves pequeñas bueno bueno aquí para devolverme no me hace falta bueno con ese pequeño hueco que me hice con la jugada kamikaze me basta bueno podré voy a usar la pluma de rock para poder para poder cruzar sin necesidad de la plataforma y ahí viene vamos a ver si y bueno vamos a solo recuerdo la calacula por recoger nada más y ahora cuidado con los huesitos con los calaveros ups no pensé que abrí ok bueno no 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 es problema no hay problema no hay problema simplemente paso por aquí no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema podría recargar vida con el boomerang y las haditas aunque podría haberlo mantenido para bueno pero el rebote no me dejaba pero no pasa nada y ahora sí voy a full y bueno esta vez si voy a ir con cuidado y si los wall masters por el momento no los necesito sé que les dije que son incomprendidos pero aún no es el momento hacen daño pero igual cuando sea el momento me dejo que me atrapen antes no y parece que fue demasiado tarde para para conseguir esos para agarrar un jarrón para prendiárselo a todos los enemigos demasiado tarde ah claro mucha presión bueno hay que calcular rápido claro lo malo es que se gira bueno a ver rápido esas barras suponen presión y mi sis por cerca bueno por poco y no lo logro y ahora girar en torno a esas barras de fuego por aquí no ups bueno no me sirve también tendré que caer y hay y hay y hay y hay y hay pero me los despacho con el ataque con el gran ataque circular y si que bien que lo acerque decidí por los o los pergaminos de tigre de parte de los de shim y me imagino que en ese cofre ahí está la segunda llave bueno la segunda llave pequeña me pregunto para qué me llevarán para dónde me llevarán bueno bueno por lo menos para recargar corazones aunque sea listo y ahora sí sí que hay un montón de pruebas pruebas de ingenio y todo eso vaya gastarme flechas solamente por la presión de la la barra que va en dirección de las manecillas del reloj no me quemó pero bueno ahí va los perros ups ya me dio uno tengo que claro en conjunto son un dolor de cabeza pero por separados juntos pueden pueden llegar a malestar pero por separado bueno me cargué a uno ahora solamente queda el otro esperando esperando y vaya menú golpetazo que le salte y ahora por la tercera llave y ahora poner el candil ups bueno tampoco le vale tampoco vale quemarse y listo y ya y ahí voy por la bueno primero los los fantasmitas y me atrapó uno ya sé cuál es el real y si ya me van atrapando los demás fantasmitas y bueno abro abre de sésamo y ahora subir y por la no la necesito por la tercera llave pequeña ahora solamente nos faltaría un solo una sola llave pequeña y ya enfrentarme a los ferrus y sale para pintura y si voy a recargar vida usando el boomerang mágico que los transforma en hadas y listo con una me vale o con dos pero bueno no es por ser avaricioso ni mucho menos sino que es por nada más por curarme por mantenerme curado y con la vida llena a full y bueno ahí tenemos al último ferrus podría haberme tomado las batallas contra dos ferrus para último pero bueno el orden afecta el producto así funcionan las operaciones matemáticas ya se alejó este resulta ser más avispado y bueno una piedra de suerte que si bien no la necesito la recojo porque sí voy a analizar bueno parece que es trabajo para los cuatro tres los cuatro formando una cruz la formación en cruz rápido que no te alcance las bueno tal vez la cruz no es la respuesta correcta el cuadrado y listo formación cuadrada y listo creo que debí haberlo visto lo más obvio y bueno no le puse cuidado a ese ferrus digo a ese wistrop y ahí consigo la cuarta y última llave de la mazmorra voy a bajar por aquí vamos a ver que encuentro giftos bueno hoy no ahorita no giftos otro día con más calma de pronto pero ahora no igual no es necesario pelearme contra los giftos y ahora es el momento bueno pero ahora por aquí no y si voy a voy a ir de portal en portal y ahora sí a conseguir las llaves faltantes y listo ya bueno pensando que de pronto no podría hacerlo ahora sí hay que hacerlo rápido un momento ya no era para pasar al otro lado sino para moverlo sí era demasiado obvio y consigo la gran llave del jefe y sí creo que la batalla final la esa batalla contra el jefe la dejaré para el siguiente video así que porque si no me quedaría demasiado largo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego